y al blanco y aquí ahorita robert rediño luego de no haber practicado desde que estaba chavito dice no vamos a decir quiénes están en el tablero está en el centro amplio luego está luís alegre de mara lesama jose dispeche laura fernández arturo contreras el gobernador del estado y maribel villegas bueno yo creo que es un fundador de morena actualmente hoy senador experista y tengo la verdad no tengo el gusto de conocerlo este no sé que hizo campaña la gubernatura la vez pasada y como senador pues no no conozco mucho su trabajo sin embargo sé que es de los más defensores de morena y del presidente de la república creo que no me gustaría más saber de su trabajo para poderlo analizar un poco mejor y este pues sé que es del sur del estado bueno pues yo trabajé con justamente con la actual diputada presidente de puerto morelos dos veces la verdad es que es una mujer trabajadora muy siempre muy dedicada a su a su proyecto a su trabajo la conozco sé que es una mujer tenaz una mujer fuerte una mujer que fue priista hoy está milita en otro partido pero yo creo que pues tiene mucha experiencia ya estuvo la administración de magalia chache en la de alor fue diputada local cuando félix era gobernador y posteriormente fue presidenta del pri creo que su trayectoria es muy larga y con mucha experiencia y pues bueno se me hace una mujer respetable y admirable aspirante también a la gobernadora el último tiro estaba tirando al centro bueno el doctor pues también tengo el gusto de conocerlo fue presidente municipal después de mi partido actualmente secretario de gobierno creo que tiene o tiene mucha mucha experiencia es un es un hombre dedicado a la función pública creo que por algo el gobernador lo tiene en una posición clave de confianza yo sé que es médico de profesión pero más más parece político y me queda claro que tiene mucha mano izquierda y también pues una una muy buena operación política también es aspirante a la gobernatura pero yo creo que su trayectoria pues habla mucho de la experiencia de la capacidad que él puede tener no 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 no